Acabarán las Signals por destruir totalmente a NGRX. A partir de ahora no necesitaré ningún State Management para mis aplicaciones de Angular gracias a Signals. A raíz de la publicación de que Angular implementaría Signals a partir de la próxima versión, la versión 16, son muchas las teorías y conspiraciones sobre si ya no necesitaremos, por ejemplo, NGRX, si no necesitaremos RxJS en nuestras aplicaciones de Angular. Quiero explicarte detalladamente en una breve serie de videos, donde primero, como en este video, vamos a hablar un poco más sobre por encima, qué es Signals y demás, y luego en otros videos vamos a hacer una aplicación donde vamos a comparar una aplicación de Angular con Signals y otra sin Signals. Realmente, quien muere definitivamente y de manera segura será SoundJS. SoundJS es la biblioteca que utiliza Angular actualmente para trabajar con la detección de cambios. Entonces, la limitación que tiene Angular en este momento con SoundJS es que imaginémonos un edificio y este edificio tiene diferentes apartamentos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros creamos un árbol de componente, podemos pensar que es un edificio de estos, ¿no? Nosotros podemos llegar a 10, 15, 20 edificios que serían los árboles de componentes. Cuando hay un cambio en uno de estos edificios, es decir, en el árbol de componentes de Angular, SoundJS no puede especificarle directamente a Angular en qué planta se ha producido este cambio, sino que le dice, mira, en el edificio 1 ha habido un cambio, ve, busca en cada uno de los apartamentos, e investiga dónde se ha hecho el cambio. Entonces, esto no es óptimo realmente. La ventaja con Signals es que Signal sí le podrá decir a Angular específicamente en el edificio en qué apartamento se ha producido el cambio y Angular puede directamente solamente volver a renderizar esa parte de la aplicación o reaccionar a esos cambios. Bien, hasta aquí creo que más o menos puedes estar claro realmente en la funcionalidad que busca Angular implementando Signals, pero realmente, ¿qué es Signals? Pues vamos a decir que Signals es como una fuente de verdad. Sencillamente es una implementación que el equipo de Angular va a llevar a cabo en el framework y sencillamente es una fuente de verdad, podríamos decir. Pasará mucho tiempo hasta que Signals pueda sustituir, por ejemplo, a RXJS, aunque realmente las Signals tienen mucho poder, pero yo creo que falta mucho por aprender y sobre todo para que los proyectos y las personas, los programadores, adoptemos esa nueva tecnología o esa nueva implementación realmente. Vamos a pasar a ver un repositorio donde hay un ejemplo de una implementación de Signals. Nosotros tenemos ya la versión 16 en Relate Candidate, o Release Candidate, perdón, aquí en Angular, pero ni siquiera en esta demostración o esta pequeña demostración que te quiero hacer ni siquiera voy a instalar esta versión de Angular 16, sino que te voy a mostrar un link, un repositorio para que veas qué fácil es la implementación de Signals, ya que en este caso no se está utilizando la versión 16 de Angular, sino que es la versión 15.2, como podemos ver aquí, y realmente lo que hizo esta persona fue crearse su propia implementación de Signals. Lógicamente, cuando nosotros utilicemos la versión 16 de Angular, no necesitaremos hacer nuestra propia implementación. No voy a acceder ni siquiera a la carpeta donde está la propia implementación de Signals, te voy a compartir el enlace en la descripción para que le eches un vistazo tú realmente y veas lo sencillo que es esta implementación, y me cuentes en la cajita de comentarios qué te ha parecido la implementación. Pero si nos centramos en el componente en este momento, veremos que tenemos una propiedad llamada myValue, que se arropa, digamos, con el método Signals, al cual se le pasa un valor, y luego a partir de aquí se parece un poco a React esto, donde tenemos un método llamado effect, e imprime un console.log con el valor del Signal. Fíjate que aunque sea una propiedad, las Signals las debemos llamar como si fuesen un método, por eso tenemos aquí los paréntesis. ¿De acuerdo? Y pasa lo mismo ya con count y double, o doble, que count es una Signals con un valor inicial de cero en este caso, como haríamos con un Behavior Subject. De hecho, el Approach es más o menos el parecido en RxJS. Y luego tenemos una Computer. La Computer sencillamente multiplica por dos el valor de nuestra propiedad count, en este caso. Entonces nosotros podemos aquí incrementar, resetear y vuelve a cero, que es lo que hacen estos métodos aquí de Reset y el de incrementar que está por aquí, que sencillamente añade uno al valor actual de las Signals, de las Signals, perdón. En este caso tenemos o utilizando el método Update y se resetea utilizando el Set. A grandes rasgos, realmente estos son las Signals y es lo que nos vamos a encontrar en siguientes versiones de Angular. Como puedes ver, son muy sencillos, es muy parecido a lo que existen en otros Framework. Por ejemplo, la popularidad de Signals ha llegado de la mano de SolidJS, pero realmente no es algo nuevo. Ya Vue tenía una implementación bastante parecida, aunque no hizo quizás el marketing necesario para esto. Pero es algo realmente que nos va a ayudar en nuestro día a día. De ninguna manera acabará con RxJS inmediatamente ni tampoco con NGRX. Pasará mucho tiempo hasta que las comunidades y las empresas adopten esta nueva implementación de Signals en Angular. ¿Te ha gustado este video? Pues déjamelo en la cajita de comentarios, dime tu opinión sobre Signals. Si has probado Signals o tienes pensado probarlo, déjamelo también en la cajita de comentarios. Si puedes compartir y seguirnos en nuestras redes sociales, la vamos a dejar por aquí debajo también. Y recuerda suscribirte a nuestro canal en caso de que no lo estés. Un saludo y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.